Recibe mi abrazo fraterno Que también abraces, que abras tus brazos con toda pasión Abraza y verás lo que siente tu corazón junto y tu otro corazón Abraza y verás lo que siente tu corazón junto y tu otro corazón Abraza a tu amigo, a tu hermano, a tu padre, a tu madre y a quien quieras hoy Abraza a los niños pequeños, abraza al abuelo que tanto te dio Abraza todo el universo, abraza la vida con todo tu amor Abraza y verás lo que siente tu corazón junto y tu otro corazón Abraza y verás lo que siente tu corazón junto y tu otro corazón Recibe mi abrazo fraterno, mi abrazo del alma, mi abrazo de amor Recibe mi abrazo sincero que te envuelve entero todo el corazón Te invito a que también abraces, que abras tus brazos con toda pasión Abraza y verás lo que siente tu corazón junto y tu otro corazón Abraza y verás lo que siente tu corazón junto y tu otro corazón Abraza y verás lo que siente tu corazón junto y tu otro corazón Abraza y verás lo que siente tu corazón junto y tu otro corazón Abraza y verás lo que siente tu corazón junto y tu otro corazón